Y como todos los martes está con nosotros Quique Guajardo, Quique es de Mühlet, gracias por estar con nosotros. Y yo quiero abrir esta sección, de verdad que ayer recibí la noticia que la leí en tus redes sociales. Un pequeñito, un guerrero que estuvo con nosotros aquí hace unas semanas, Emiliano, que su característica era que todo el tiempo estaba sonriendo, que todo el tiempo tenía una gran actitud, que quedamos de jugar videojuegos. Desgraciadamente se nos adelantó en el camino y desde aquí a toda su familia, pronta resignación, a echarle muchas ganas y a hacer el aprendizaje que nos dejó. Sonreír siempre, ante toda adversidad, siempre estar sonriendo. Sí, la verdad es que el domingo en la madrugada me hablaron para darme la noticia y sí, como tú dices Fer, aquí el chiste es que haya dejado un legado, y su legado era siempre tener fe, siempre estar sonriendo. Él siempre tenía fe de que Dios tenía un plan para él y para todos nosotros. Y a final de cuentas, pues él ahorita en este momento pasó a estar en otro lugar mucho mejor, donde tarde o temprano todos vamos a llegar ahí. Y bueno, para su familia, nuestras condolencias. Ahora sí, Kiki, el tema que tenemos preparado para el día de hoy, el perdón. Es una palabra tan corta, pero tan grande en significado. Sí, bueno, muchos de los temas que yo estoy sacando o que he sacado, son temas que prácticamente yo veo en mi vida y en mi caminar. Y por ejemplo, a mí me ha costado mucho el perdonar. Es una palabra, como tú dices, es una palabra corta y que es simple, una palabra, pero es tan pesada. Y la verdad es que esa palabra puede llevar a nunca arreglarte con tu familia, nunca arreglarte con las amistades. En mi caso, yo muchas veces me he tardado en perdonar a la gente. Y el tener ese rencor también te hace daño. O sea, es un rencor que vas sintiendo daño, te vas sintiendo pesado, te vas caminando lento. Porque a final de cuentas es el simple hecho de decir, sabes que te perdono. Sea cual sea la cosa, digo, ya pasó. ¿Cuál es el chiste de seguirle dando vueltas al problema? ¿Cuál es el chiste de buscar más culpables? Ya pasó, simplemente perdona, ¿no? Y en muchas ocasiones el perdón funciona más para la persona que ofrece una disculpa que la persona que lo recibe. Si tú pides perdón, si dejas ese orgullo a un lado y aceptas tus consecuencias, tú te liberas, ya depende de la otra persona si acepta la disculpa o no. Pero hay que hacerlo, hay que tomar esa iniciativa. Sí, no, y yo veo cosas de la vida diaria, como te digo, de repente veo divorcios que se hicieron simplemente porque ni uno dijo, sabes qué, perdóname. Y a lo mejor los dos tuvieron la culpa, pero ¿cuál es el problema si yo soy el primero en decirte, sabes qué, perdóname? Se puede perder cierta posición o cierto poder dentro de una relación, ya sea afectiva, ya sea una relación laboral, ya sea... Y muchas veces por eso, por el orgullo, no lo hacen. Sí, y aquí el problema es tratar de hacerlo antes de que sea muy tarde. En mi caso yo tengo el ejemplo muy claro que donde aprendí eso, uno de mis mejores amigos que falleció hace muchos años, yo andaba enojado con él por una soncera que pasó y nunca lo perdoné. Entonces, dos semanas antes de que pierda la vida, platicamos y dijimos, sabes qué, nos vamos a ir de viaje, ya que regresemos, pues platicamos, la verdad es que te extraño y somos muy buenos amigos y todo, y lamentablemente ya no lo pude volver a ver. Entonces, son casos que a veces es muy tarde para poder perdonar y para poder pedir perdón. Y como tú dices, simplemente es solo una palabra, que no importa si te quita jerarquías, o no importa si tú sientes que a lo mejor te hace menos o más, es una palabra que a lo mejor puede salvar tanto tu familia, tu matrimonio, tus amistades, todo. Hay que dejar el orgullo a un lado. Rápidamente, Quique, estamos en el mes de noviembre, en el mes de noviembre hay un movimiento que se llama No Shave November, o sea, no rasurarse en noviembre, y es apoyar a los que padecen cáncer de próstata. Sí. Entonces, ¿qué te parece si nos dejamos la barba todo el mes sin rasurar? Va, nos dejamos la barba, también quería retar a Rudy, entonces entre los tres vamos a dejarnos la barba y a ver... Y además de dejarnos la barba, apoyar a alguna familia. Claro que sí. ¿Te parece bien? Me gusta la idea. Hablamos con Rudy y hacemos un reportajito. Gracias, mi querido Quique. Tus redes sociales rápidamente. Quique Guajardo, Instagram y Facebook con Calas2. Excelente. Mientras tanto, continuamos con más de Gente Regia, como tú.